La Asociación ProPersonas con Discapacidad Intelectual, Aspana, en colaboración con el Ayuntamiento de Campo de Criptán, organizará este miércoles 9 de octubre un encuentro de empresarios en el que se hablará sobre el empleo inclusivo. Una iniciativa con la que se intentará promover la contratación de personas con discapacidad en diferentes empresas y durante la cual se tratarán temas como los beneficios que reportan a las mismas la inclusión laboral de este colectivo, las bonificaciones económicas y ayudas para la empresa, los apoyos que desde Aspana Empleo se oferta a las mismas y las experiencias de empresarios que trabajan con personas con discapacidad. De hecho, al encuentro está invitado el actor y empresario Emilio Gavira, quien comentará su experiencia en el ámbito de la inclusión laboral. El encuentro tendrá lugar este miércoles a las 6 y media de la tarde en Escuela de Catadores y para participar pueden formalizar inscripción en el teléfono 689 69 69 67